Saludos a todos los oyentes de Guía para no ser un zombi. En esta ocasión nos sumergiremos en un tema de gran relevancia y preocupación. Las armas nucleares y la radiación. Prepárense para explorar los riesgos asociados con los accidentes en plantas nucleares, la amenaza de una guerra nuclear y los efectos devastadores de la radiación. Comencemos. Accidentes en plantas nucleares. Los accidentes en plantas nucleares representan uno de los mayores peligros asociados con la energía nuclear. Ejemplos como Chernobyl y Fukushima nos recuerdan los riesgos inherentes a esta tecnología. Chernobyl. El desastre de Chernobyl en 1986 fue el peor accidente nuclear en la historia, liberando grandes cantidades de radiación y causando daños ambientales y de salud a largo plazo. Fukushima. El accidente en la planta nuclear de Fukushima en 2011, provocado por un terremoto y un tsunami, resultó en la liberación de material radioactivo y la evacuación de miles de personas. Amenaza de guerra nuclear. La existencia de armas nucleares plantea la constante amenaza de una guerra nuclear, con consecuencias catastróficas para la humanidad y el medio ambiente. Destrucción masiva. Un intercambio nuclear a gran escala tendría efectos devastadores, incluida la destrucción de ciudades enteras, la pérdida de vidas humanas en masa y el daño ambiental generalizado. Invierno nuclear. Se ha teorizado que una guerra nuclear podría desencadenar un invierno nuclear, donde la acumulación de partículas en la atmósfera bloquearía la luz solar, enfriando el planeta y afectando los cultivos y la producción alimentaria. Efectos devastadores de la radiación. La exposición a la radiación tiene efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Cáncer y enfermedades. La radiación puede causar cáncer, enfermedades genéticas y daños en los tejidos corporales. Contaminación ambiental. Los materiales radiactivos liberados por accidentes nucleares pueden contaminar el suelo, el agua y el aire durante décadas, afectando la salud de los ecosistemas y las poblaciones locales. Prevención y control. Para mitigar los riesgos asociados con las armas nucleares y la radiación, es crucial. Desarme nuclear. Fomentar el desarme nuclear y promover la no proliferación de armas nucleares a nivel mundial. Seguridad nuclear. Mejorar la seguridad y la gestión de desechos nucleares en las plantas nucleares existentes y en el desarrollo de nuevas tecnologías nucleares. Diplomacia y cooperación. Promover la diplomacia y la cooperación internacional para resolver conflictos y reducir las tensiones que podrían desencadenar una guerra nuclear. Perspectivas futuras. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de la energía nuclear, es fundamental abordar estos riesgos de manera proactiva y colaborativa. La prevención de accidentes nucleares y la reducción de la amenaza de una guerra nuclear son desafíos urgentes que requieren la atención y el compromiso de la comunidad internacional. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los peligros asociados con las armas nucleares y la radiación. En nuestro próximo episodio, exploraremos otro tipo de catástrofe esta vez las antropogénicas. Sí, causadas por el propio ser humano. No se lo pierdan. Volvemos en pocos minutos.